Buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto ver a tanta gente de América Latina y de toda la República Mexicana aquí en Cuernavaca, Morelos, y con esta gran actitud de apertura, de aprender cosas nuevas y de trabajar sus proyectos. ¿Qué es lo que estamos buscando con este bootcamp? Que puedan mejorar sus proyectos para que puedan comercializarse a nivel internacional. Estamos trayendo a los mejores consultores, mentores e instructores para que puedan revisar su proyecto y lo puedan llevar al siguiente nivel. ¿Qué es la promesa y la premisa de FIGHT CLUB? Hay una revelación, tenemos que revelar más tarde, ¿qué es la promesa de la premisa? No es como entrenar a los dragones, no estamos entrenando a los dragones, ¿qué hacemos? Nuestro objetivo es que de verdad se vayan enriquecidos en múltiples niveles. Ustedes como seres humanos y también sus proyectos. Que sus personajes le hablen a las nuevas audiencias del mundo que estamos viviendo. ¡Suscríbete al canal!